Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los de la Academia Fit Dance? Espero que estén súper bien. Les mando un abrazote y muchas bendiciones. Espero que sigan trabajando en muchas coreografías que están muy locas sus coreografías. Muy buen trabajo, sigan así, se los dijo Alomix, el destructor del bajo. Directamente desde México. Fitch Dance. Y dale, muévete, mu-mu-mu-muévete Muévete, mu-mu-muévete Dale, muévete Muévete, mu-mu-mu-muévete Y date una vuelvecita Dale, muévete, cinturita Lánzame tu sonrisa Y mandan besos con tu Boomial Y dale, muervi, muervi Muévete, muervi, muervi Dale, muervi, muervi Muévete, muévete Me gusta tener sus seguidores y yo ser su seguidor Después de cada video yo me siento pecador De eso verla a través del monitor Esa señorita quiero darle bien cabrón Ponte llave yaca que tú estás bien sata Quieres que te de esa medicina que a ti te atrapa Soy como tu héroe sin capa No hay pérdida en este mapa Atrás de esa pantalla tú siempre me apantallas Levanta la manita en el aire Muevela y date una vueltita Como dice el MK Tremenda nota, la bebe sota Anda blow wine a su culo rebota Qué linda boca, qué me provoca Esa adictiva y eso que no es boca La baby sabe lo que tiene Lo presume siempre, lo postea en las redes Yo no sé ustedes pero los likes se llueven Se vuelve viral, cada que lo mueve Muévelo como si nadie viera Menealo y mueve la cadera Grábalo, que sea la primera Súbelo a TikTok, no sé qué esperas Y date una vueltita Dale, mueve tu cinturita Lánzame tu sonrisa y mandan ver Uy, qué naco Ponte llave y ya caco, 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 ya caco Ponte llave y ya caco, 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 ya caco Date una vueltita, un show de tequila, dale, mete a fondo y aah Te pones loquita, nadie te lo quita, mueve la cadera y aah Le gusta la bebida preparada o en la roca Prepara tu seguro por si tu booty me choca Con esos labios rojos, movimiento que provoca Reprendo con la encarta, termino con una loca Así que móvelo, móvelo, móvelo Báilalo, báilalo, báilalo Oye, allá nadie le dice que no Porque es una niña linda que usa TikTok Manda un besito a la derecha Besito de su fanza a la izquierda Rompe, rompe, rompe su cadera Ay, se quiebra y rompe su cadera Quítate una vueltecita, dale, mueve tu cinturita Lánzame tu sonrisa y mandan besos con tu boquita A su culo rebota, bota, 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 bota G, 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 Divergentes Inc, Alumix, Alumix, Dysak, Brian King, Skipper, Mami, es el profeta Yao Yao, y el dúo 420, Jenko con Sma, Miley. Pa' que lo suban al TikTok, pa' que se acabe la canción, tú dale, dale, dale slow. Ja, ja. Y date una vuelvecita, dale, mueve tu cinturita, lánzame tu sonrisa y manda un beso con tu boquina. Y dale, mueve, 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 dale, mueve, 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 mueve. Esa profeta Yao Yao. Me gusta tener sus seguidores y yo ser su seguidor, después de cada video yo me siento pecador, deseo verla a través del monitor, esa señorita quiero darle bien cabrón.